Anoche a mi sobrino fue atacado, asaltado. Le dieron un machetazo en el cuello para supuestamente robarle el teléfono. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Y ya ven cómo está el pueblo de Cuba, la calle. Un niño que solo tiene 16 años. Duele, su salud está bastante estable ahora. Ha estado muy mal. Bien grave. Quien sepa alguna información, porque no se sabe quién fue. Fue alguien en bicicleta que le salió en lo oscuro de momento y lo atacó. Alguien que sepa de algún indicio me puede escribir al privado. Va a tener su buena recompensa. No se preocupen, no hay que dar nombres, no hay que dar nada. Esa persona nunca se va a dar la información. La que me dé la información, solo lo que quiero es que me informen. Para así poder actuar y coger a esos delincuentes que lo que hacen es daño a la familia. Yo no había hecho la publicación antes preparando a mi madre. Porque hasta ahora se esperaba lo peor. Y ella está informada de toda la realidad que ha pasado. Nadie ha dicho que se le ha dado un machetazo. Otras cosas. Ella es una vieja, tiene 83 años ya. Y lo que pasa de ahí es que es la madre de él. Mi mamá es su madre, quien lo crió desde niño. Entonces, bueno, mi gente, lo que me hace falta es información. Lo más pronto posible. Sé que si esto se comparte y se divulga, va a ser mejor. Y va a aparecer quien? El autor del hecho. Y hacerlo pagar nada más. Bueno, los quiero. Un saludo y ahora por el muchacho. Los quiero. Buenos días, mi gente. Primero que todo, saludarlos a todos y dar las gracias a todos los que se han preocupado. Y preguntado siempre por el niño, cómo está la situación del niño. Tengo que hacer una directa porque tengo demasiados mensajes. Por donde quiera me escriben, todo el mundo preocupado. Y entonces esta es la manera de yo agradecerles a ustedes y darle el pronóstico del niño hasta el momento. Cómo va evolucionando. Le diré que lo operaron nuevamente. Lo tuvieron que operar porque él no tenía movimiento en las piernas, en los brazos. Y era un riesgo la operación porque la situación, el cuadro clínico que tenía, entonces tenía dos vértebras de las médulas lesionadas y una costilla. Le tenía pinchado un pulmón. Bueno, por lo menos se logró operar. Perdió demasiado sangre en la transfusión. Él continúa con los equipos puestos, transfundiéndolo. Y esperar a ver cómo evoluciona. Hoy se despertó por lo menos buenos síntomas que movió las manos. Y ahí mismo lo volvieron a sedar. Lo sedan para que no pueda tener movimiento. Y el medicamento que le están poniendo hasta ahora por el catete, las cosas, está asimilando el medicamento. Pero su cuadro es grave. Es una situación que perdemos todo lo que creemos en Dios. Oren por él. Y nada, mi gente. Seguimos la lucha aquí. También por acá me he enterado que la policía sí está trabajando fuertemente. Por eso le digo compartan. Compartan estas cosas porque se ha llegado a muchos lugares en el mundo. Y allá usted sabe cómo funciona aquello. Hay que preocuparlos para que puedan actuar bien. Por lo menos están trabajando en el caso. Sí creo que tienen como tres sospechosos. Hasta ahora no sé los nombres. No sé nada. No sé si es real también. Porque la policía coge a cualquiera a la calle. Ellos sabrán hacer su trabajo. Pero de que aparece, aparece. Y entonces darle gracias a Dios que todo va saliendo bien. Y bueno muchachos, los quiero. Sigan orando. Por lo menos traten de compartir estas cosas para que seguir haciendo fuerza. Y gracias a esos médicos que de verdad han puesto lo más lindo del mundo. Bueno, gracias. Lo mantendré al tanto que esta es la forma de yo decirles a ustedes. Son muchos, muchos mensajes. Demasiado. Y gracias de corazón la gente buena que me han prestado, se han brindado su ayuda para lo que sea. Me han dicho. Eso agradezco de corazón infinitamente. Bueno, lo quiero. Gracias.